hola yo soy Didi y bienvenidos a un nuevo Domingo Vídeo hoy día lo que vamos a hacer es conversar un poquito sobre el perfeccionismo, el control ¿eres perfeccionista? ¿eres controladora? yo personalmente sí, es la verdad, lo soy, tengo que admitirlo si vieron mi vídeo el año pasado, vayan a chequearlos y los dejo por acá hablaba un poquito de cómo a veces salen estas responsabilidades y cuando crees que has fracasado simplemente por cometer un error y todos cometemos errores, no tienes que darte con palo, no todo está tan mal ahora, ¿cómo saber si eres perfeccionista? ¿cómo saber si tienes estas cualidades? y ¿cómo poder manejarlas un poquito? ¿qué hago yo en esas circunstancias? entonces vamos a arrancar este vídeo para saber si eres un perfeccionista la número uno cosa que te demuestra que eres bastante perfeccionista es si eres muy crítico contigo mismo yo lo soy, tengo como estas exigencias que a veces puedo ponerme quizás expectativas que pueden ser algo irrealistas, no imposibles, nada es imposible y yo siempre digo sueña en grande, sueña y ponte metas por más raras o inalcanzables que creas que son, tú puedes lograrlo pero a veces siento que me abrumo mucho con todas estas cosas que me pongo por ejemplo, no sé priorizar y digo, sí, yo puedo hacer esto le dice sí a muchas cosas, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto y luego te das cuenta, no puedo con todo y cual intensamente dos meses, estoy seguro que ya la han visto porque ya ha pasado más de un mes y es una película increíble si no vayan a verla, va a haber un pequeño spoiler con esto hay un momento en que ansiedad tiene este como ataque de pánico porque claro, pues, es ansiedad a la vez que su mente va full porque te das cuenta que hay como una especie de huracán remolino que se ha hecho porque ella no para de moverse en lo que yo creo que representa su cabeza al mismo tiempo está congelada y no puede dar un paso y yo eso me identifiqué mucho porque digo así soy yo también cuando me abrumo por todas las responsabilidades y todas las cosas que yo misma me he autoimpuesto, ¿comprenden? debes darte un poquito más de compasión debes no ser tan duro contigo mismo si te equivocaste, bueno, te equivocaste mira que puedes aprender y sigues avanzando no es el fin del mundo Número dos, ¿qué puedo decir si eres perfeccionista? el miedo lidera tus acciones lo que te mueve no es necesariamente la pasión la emoción la determinación los sueños me muevo por ambos en diferentes circunstancias el tema es saber cuándo identificarlos a veces lo que me mueve es el miedo el miedo a fallar si no hago esto quizás he fallado si no hago esto estoy fallándole no solo a mí sino a otras personas a otras responsabilidades y puede ser que no sea así pero así lo veo en mi cabeza hay este constante miedo que muchas veces me mueve no digo que el 100% del tiempo pero muchas veces me mueve el miedo ¿qué hacer en estas circunstancias? creo que por eso conocerte y saber identificar tus emociones es tan importante gracias terapia por darme esas herramientas si no saben cómo hacerlo en vaina terapia pero es importante identificar es como ¿por qué estoy haciendo esto ahorita? lo estoy haciendo porque creo que es lo mejor y porque me hace feliz o porque me ayuda a estar cerca a esa meta y esto me emociona, me ilusiona o es porque tengo miedo de fallar y siento que si no hago esto ¿qué van a pensar otros de mí? ¿me entiendes? identifica qué es de eso que te está moviendo y haz lo que realmente se sienta correcto no porque crees que debas hacerlo enfocarse solo en resultados yo ya les he hablado de esta cita antes que a mí me marca mucho que es no se trata de la meta se trata del camino como el One Piece es el de los amigos que hicimos al lado del camino ya es historia en realidad por más cliché y cursi que suene es la verdad no se trata de una vez que llegas ahí porque yo antes me enfocaba bueno en un periodo de mi vida me enfocaba mucho en resultados y cada vez que llegabas esos resultados era como que ella ¿qué es lo siguiente? ¿y qué es lo siguiente? ¿y qué es lo siguiente? y te das cuenta que no estabas disfrutando de nada del camino solo hubieras estresado hubieras frustrado que era por ejemplo cuando yo estaba en la universidad y pensaba ok, tengo que terminar la tesis porque una vez que termine la tesis entonces ya me gradúo y me gradúo con mis amigos una vez que yo me gradúe con mis amigos ya puedo empezar a trabajar y una vez que trabaje ya puedo empezar a ganar plata y una vez que ya gane plata ya me estabilice ya puedo casarme ya puedo tener hijos y luego voy a poder vivir a hacer esto y hacer todo esto y comenzar a viajar y tener la vida que siempre soñé para ser feliz ya, todo eso era como la ansiedad y la historia que yo me narraba en mi cabeza y luego me daba cuenta que no estaba feliz porque solo estaba pensando en qué es lo que tenía que hacer y luego qué tenía que hacer y cuál era el siguiente resultado en el que me tenía que enfocar y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente y eso solo iba a hacer que un día iba a despertar a mis probablemente 90 años si es que llegaba a esa edad esperemos que sí mirarse atrás y decir a dónde se fue mi vida cómo es que no disfruté nada del camino ¿me entienden? los resultados no lo son todo es importante ser responsable sí es importante tener claro qué resultados quieres lograr para llegar hacia tu meta sí pero no se trata solo de resultados se trata de tu vida en el proceso se trata de las lecciones que has aprendido se trata de los momentos en que te has caído y te has vuelto a levantar se trata de los momentos que te han dado felicidad de las cosas que te han gozo de las cosas que te hacen recordar por qué quieres lograr esto de eso se trata número 4 miedo al fracaso creo que esto va un poco también de la mano con el tema de que el miedo lidera tus acciones pero el miedo al fracaso es algo mucho más fuerte que es justamente algo de lo que les hablé en el video de la semana pasada muchas veces tenemos tanto miedo pero tanto miedo a fregarla que simplemente decimos es mejor como que ni siquiera ella lo intente porque es mejor que no lo intente porque ahí no es que yo fracasé simplemente no lo intenté y quizás si me hubiera funcionado algo que me pasó cuando yo estaba en intercambio en el 2021 en la universidad que estaba en Francia la profesora me detestaba es la verdad me detestaba me dijo mejor anda a turistear no sé qué se saca así me dijo entonces yo comencé a dudar de mí misma y de mis capacidades quizás mejor si es que me salga de este taller quizás si es mejor como esta mujer me va a jalar haga lo que haga entonces me comencé a dar la decisión de la cabeza si me va a jalar y yo voy a fracasar mejor simplemente ya en el intento y más bien tengo este tiempo para hacer otras cosas y disfrutar de mi tiempo en Francia aparte de los otros cursos que tenía pero hablaba de ese curso en particular entonces incluso le escribí a la universidad diciendo he decidido que ya no voy a llevar este curso me quiero retirar ¿no? como uno hace con la universidad tú decías un cierto tiempo si ya te puedes retirar el tema es que ya había pasado el periodo en que podía retirarme entonces me dijeron mira te puedes retirar si deseas pero igual ya va a parecer como que has jalado este curso porque te has retirado o sea te has retirado después del tiempo que estás permitido entonces si simplemente dejas de ir vas a jalarlo pero ya depende de ti yo dije pero si igual ya tengo que darlo ya pues lo haré lo intentaré lo intentaré le daré todo me fue increíble en el curso no por culpa de esta mujer que me hizo la vida imposible todo el camino sino por otros profesores que sí me fueron alentando y el jurado final fue una persona invitada de otro lado incluso fuera de la escuela que le encantó mi proyecto fue maravilloso y me tiró rosas y la cara de odio y de rabia la mujer en la esquina que me veía como no sé por qué se le agarró conmigo pero en fin eso nunca lo sabremos y no nos interesa estaba amargado con la vida o sea si te dijera como el apodo que tenía te darías cuenta como que era terrible pero el punto es que yo estuve a punto de rendirme por miedo al fracaso y al final fue una experiencia muy buena muy enriquecedora donde terminé con un proyecto hermoso y estuve a punto de ni siquiera intentarlo por miedo a fracasar no dejes que el miedo a fracasar te impida de hacer las cosas porque puedes lograr cosas muy buenas y para terminar número 5 buscas la aprobación constante de otras personas cuando uno hace las cosas y yo de nuevo aquí me incluyo porque lo veo yo soy una people pleaser que trato de mantenerlo bajo control a mí lo que más me frustra y más me duele es que personas que yo conozco especialmente son amigos o sea personas que yo considero amigos están molestos conmigo o siento que yo he hecho algo mal si alguien me dice que no le caigo bien porque hay razón o ay que pesada o este no esta chica no sé qué incluso si no las conozco hay una parte de mí que me duele porque a mí me encantaría caerle bien a todo el mundo eso eso hubiera sido como mi ideal siempre hasta que hace muchos años entendí Diana no le vas a caer a todo el mundo no le vas a caer a todo el mundo es imposible caerle a absolutamente todo el mundo y no está bien buscar tu validación en otros pero me di cuenta que claro si buscas tu validación en otros nunca la vas a tener porque nunca vas a conseguirla entonces nunca vas a estar satisfecho y nunca te vas a amar lo suficiente como para parecer a la persona que eres cuando comienzas a trabajar en ti comienzas a conectar contigo mismo y te das cuenta que eres una persona increíble porque eventualmente te das cuenta oye si puede ser que tenga estos errores y no soy un ser perfecto nadie lo es pero comienzas a valorar las cualidades en ti que dices oye yo soy bien chévere saben que yo soy una persona generosa soy una persona empática soy una persona trabajadora soy una persona que da mucho amor las cosas que se te ocurren esas serán unas que yo pienso en mí por ejemplo comienzas a valorarte mucho más y cuando encuentras la validación dentro de ti mismo ya nunca más la tienes que buscar en otras personas con eso te das cuenta que ya todo es mucho más sencillo y dejas esta necesidad de control y de que todo sea perfecto porque claro buscas que todo sea perfecto para agradarle a otros no tienes que agradarle siempre a otros si algo no es perfecto entre comillas si no todo sale como planeado también está bien porque hay cosas recordemos en la vida que no podemos controlar muy bien bebés ese fue el vídeo de hoy me alegra tener estos espacios con ustedes donde podemos compartir este tipo de cosas siento que es muy importante hablar de estos temas y ser vulnerables y ser honestos con nosotros mismos porque nadie es perfecto y a veces la c*** es la verdad a veces la c*** a veces la fregamos la censurada y entienden más o menos que fue pero sí es la verdad a veces eso pasa entonces no se trata que los dejo con esto ya como para cerrar no se trata de la tormenta y las cosas que te pasan porque nada te está pasando a ti las cosas simplemente pasan la idea es cómo tú reaccionas ante ellas y cómo las sobrellevas porque tú puedes hacer todo lo que te propongas y es la verdad con eso me despido no se olviden de dejarle un like a Dios si les gustó y mandarle este vídeo a alguien que crean que lo necesite estoy seguro que cuando han estado viendo este vídeo si no les ha resonado solo a ustedes también quizás hayan pensado en una persona especial que quieran que dicen oye yo creo que esta persona lista de escuchar esto mándeselo, compartan no se olviden de comentar abajo todo esto nos ayuda a continuar haciendo estos vídeos con ustedes no se olviden de suscribirse al canal si no están ya suscritos y de activar esas notificaciones y campanita para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo porque muchas veces me escriben y me dicen Didi no sabía que ya había vuelto a hacer vídeos y ya llevamos haciendo vídeos como que todo este año entonces me doy cuenta que youtube no les avisa activen todas esas cositas para que youtube les avise no se olviden también como les digo de seguirme por mis redes me encuentran en todas como el chaplacarts un montón de contenido que no subo en ningún lado en instagram en tiktok y el vídeo que les puede gustar ahí abajo también que se les hace la pasada y creo que este otro también les puede gustar así que vayan a chequearlo y de ahí me cuentan y nos vemos en un próximo vídeo MWAH